Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Géminis, vamos a revisar cómo va a estar tu energía en estos próximos días. ¿Qué es lo que estás conectando en este súper bonito periodo de el eclipse? Es un eclipse que, te aviso Géminis, va a durar casi cuatro horas, como tres horas y medio, un poquito más. Y es un eclipse que es el más largo de todo el siglo. Entonces, imagínate, nos ha tocado vivir una experiencia de un eclipse muy profundo en dos signos que son esos signos que nos dan seguridad. En todos nosotros. Y no digo, no lo veas como así ciertas personas de esos signos nada más, no. Recuerda que en tu carta astral tú tienes energía de todos los signos, tienes como un mapa, una configuración, dependiendo de la posición de los planetas del día en que naciste, cómo estaban. Y este eclipse viene a revelarte muchas cosas, a también transformar, a darle muerte simbólica, muchas cosas que tienen que ver con lo terrenal, con lo taurino. ¿Cómo nos estamos conectando con la materia física? ¿Qué importancia le estamos dando a ciertas cosas como objetos materiales o aspiraciones, objetivos de la vida de quiero esto, necesito esto y es que sin esto no soy feliz? O en el caso contrario, que de pronto, Géminis, nos llenamos de tantas cosas y decimos, esto realmente me hace sentir en esencia, esto realmente le da sentido a mi vida. Todo eso se va a transformar. Hubo una persona que me dijo, entonces, ¿qué en este eclipse puedo pedirle un deseo? Y le digo, no, es todo lo contrario, muchas cosas que deseabas profundamente, probablemente después de este eclipse ya no las desees más, ya no encuentres conexión, es todo el proceso inverso, es el proceso contrario a ello. Y bueno, Géminis, vamos a tu lectura y aparte, antes de comenzar, esto es una conexión emocional. Cómo tus emociones están disparándose o bajándose respecto a esta materialidad. Por eso, a nivel universal, a nivel humano, la conciencia de lo que estamos construyendo, de lo que estamos creando en nuestra vida y hacia donde nos estamos dirigiendo va a cambiar muchísimo, ¿de acuerdo? Ok, Géminis, carta 5, la carta de la espera, carta 17, carta del seguimiento, wow. Es, Géminis, como si la vida todo este tiempo ya te estuviese colocando cerca o cada vez más cerca. En algunos casos, tal vez el 50% de ustedes todavía no tanto, pero ya lo están tal vez presintiendo de las personas correctas. O que te estás dando cuenta, Géminis, que el universo se está organizando de una manera tan bonita para ti, que es como Géminis, este es tu trampolín. Se te está dando el amor, tal vez la compañía, la amistad, la guía, los consejos, las oportunidades. Y yo creo, sobre todo con esta conexión del eclipse, se está quitando tal vez un deseo, una obsesión, tal vez en algo material que podría estar retrasando algo que tú quieres lograr en tu vida. Y que una vez que le das muerte simbólica a varias cositas de tu vida, esto empieza a acelerarse. Te dicen aquí, Géminis, primero que nada, que seas paciente. Que si bien algunas personas tal vez todavía no se están conectando en tu vida como tú quisieras, tú ya te estás dando cuenta de que hay una alineación. Que todos van tal vez por el mismo camino. Que todos van tal vez por simplemente crecer, simplemente disfrutar, simplemente compartir. Y que probablemente, Géminis, tú ya te estás alineando con algunas personas en algo que de pronto va a irse para arriba, en algo que de pronto va a ascender muchísimo. Solamente te piden mucha paciencia porque tal vez tú u otras personas también están en un proceso de esforzarse. Y entre esas personas se esfuerzan cada día más, y se me activó un poco el chakra de la garganta, tal vez esto no se te ha dicho como tal. Están también procurando algo que están potenciando para ti. Es como decir, me agrada mucho. Y creo que tú misma, tú mismo, Géminis, te estás dando cuenta de que hay algo que también se está sintiendo bastante cómodo. No quiero decir complaciente, sino que es algo que te enseña también a manejar tus tiempos. Sobre todo te dicen, Géminis, esto tiene que ver con una energía de mucha lealtad que se está acercando en tu vida. O que de pronto, si ya estás reconociendo toda esta lealtad en tu vida, es como, wow, tengo que aprovechar esto. Tengo que conectarme emocionalmente, mentalmente, espiritualmente con esto. No como encadenarte, no lo veas así, sino como decir, bueno, pues si la vida me ha acercado a estas personas o me está dando esta oportunidad de esta manera, pues venga, yo también quiero aprender, yo también quiero participar, yo también quiero elegir transmitir lo que de pronto mis ideas empiezan a revolucionar dentro de mí. Esto también tendrá que ver mucho, Géminis, con tu expresión. Sí, Géminis, tú estás tal vez transmitiendo mucho a los demás, mucha energía expresiva. O en este periodo, que mira, te digo, honestamente, este periodo para la gran mayoría de signos está siendo como, ah, pesado, fuerte. Incluso, sobre todo, personas probablemente de Scorpio o de Tauro, no tanto Tauro, más bien Scorpio, las puedas sentir un poquito muy sensibles. O personas que en su carta natal tienen demasiados planetas escorpianos, ejemplo yo. A veces este cambio planetario lo están sintiendo más, están sintiendo como que, ay, ok, hay síntomas. Hay cosas que de la nada, de un minuto para otro, dieron las 12 y por qué rayos me siento así, ¿no? Es como esta sensibilidad a los cambios tal vez del clima, ¿no? Que hay personas que sí son muy sensibles al clima. Ahora imagínate un planeta que, o planetas cambiando de posición que son miles de veces o centenas de veces más grandes que el planeta Tierra. Evidentemente esto genera cambios. Ahora, sí que te dicen, Géminis es sensible con los demás porque probablemente tú te estás dando cuenta mucho de los fenómenos que suceden en tu entorno. Y es como, ok, creo que puedo entender, creo que puedo comprender la aceleración de algunos, la necesidad de estas otras personas. O lo que tienen que vivir en karma o dharma los demás para aprender. Sí que este es un momento, Géminis, que te dice, sé paciente con las personas que se estén hiperacelerando por algo de una manera inconsciente. Y que sepas que están haciendo como algo desvirtuoso, algo como malo. Algo en el sentido de, vamos a llamarlo así, Géminis, que tú sabes que están obrando mal o que están teniendo intenciones malas con las demás personas. ¿Por qué? Porque si ellos no experimentan eso, no van a trascenderlo. No te estoy diciendo no los ayudes o no los guíes o no les des un buen consejo. Que no dudo que ya lo hayas hecho, sino que, bueno, lo que tenga que pasar que lo vivan porque solamente así es como que van a hacer conciencia de ello. En otros casos, si te piden, ten también paciencia y respeto por la necesidad evolutiva o la necesidad de lo que, sí, lo que tenga que hacer otra persona. ¿Por qué? Porque tal vez esa otra persona ha vivido un periodo mucho más intenso, entonces necesita más rápido aire para respirar, por así decirlo. O conexión con otras personas, o moverse, o salir de su zona que tal vez lo tiene muy apretado, acelerado, ¿no? Es como esta polaridad, pero te dicen, Géminis, vas a estar experimentando un periodo en el que tal vez sientas un poquito raro el que nada tal vez te llega a molestar. Como que dices, bueno, ya llegará el momento en el que me pondré en marcha, por ahorita me puedo tomar las cosas con calma, de manera tranquila. Quiero llegar a diciembre muy relax, quiero llegar a diciembre muy tranquila, muy tranquilo. Quiero estar en contacto con aquello que tal vez tiene que ver con comunidades, con más personas, que me doy cuenta que va creciendo. Creo que, Géminis, este es el momento para muchos de ustedes en el que reactivan mucho su conexión social. Y ojo, esto es respecto a ti, es como si todo mundo, muchas personas quisieran estar contigo, Géminis. Quisieran hablarte, llamarte, conectarse contigo. ¿Por qué? Porque sienten la paciencia, como que también te estás nutriendo de tantas cosas nuevas como un trabajo tanto interno como de habilidades, de talentos que poquito a poquito se van expresando, se van mostrando. Y es como, wow, Géminis está evolucionando. Géminis cada vez está luchando por hacer algo mejor. Y es esto, Géminis, le tienes que dar mucho, tal vez aprendizaje a los demás con tu actitud en este momento. Bueno, Géminis, vamos a ver qué más hay por aquí. Te aviso, puede que alguien te dé un regalo bastante bonito próximamente, Géminis, porque en la carta del seguimiento es natural que lleguen obsequios, obsequios o situaciones así de experiencias de la vida muy importantes, muy interesantes. Bueno, Géminis, ok, mira, 9 de oros. Ya le había visto la carta ahorita, pero barajé y me ha salido 5 de espadas. Ok, Géminis, dos de espadas. Les juro que esta carta ha estado en todas las lecturas, en todas, todas, todas las lecturas. ¿Con cuál otra carta? No me acuerdo cuál otra era. A ver si me sale. Ah, la carta de la templanza, creo que era. Y el caballo de bastos, ok, Géminis, mira. Esto es bastante interesante porque es como si hubieses hecho una esfera de energía de decir, bueno, estoy viendo la hiperaceleración del mundo de la vida de todos, pero no me voy a mortificar ya este año por lo que tenga que suceder allá afuera. Y no es que no te importe o no es que estés teniendo una actitud no empática, sino que Géminis quieres guardar como, quieres aprender un poquito más de tu energía, de tus tiempos. Te veo como, como teniendo muy, 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 muy en claro y con mucha certeza querer hacer algo bien o tomar una decisión bien. Estás como cuidando también mucho de tus recursos, de tus tiempos. O sea, sabes que te está costando mucho trabajo, que esto está agotando mucho tu energía, pero sabes que es el tiempo en el que te estás otra vez como adaptando a muchas cosas. O sea, como que tu mente está, bueno, ok, voy aprendiendo de mí, voy aprendiendo de mis cambios emocionales, de mis cambios en mi mente, de mis cambios en mis objetivos. Y el entorno u otras personas también me están mostrando bastante, pero sí que esa, tal vez, aceleración de otros, como decir, ok, a ver, estas personas otra vez ahí van a enojarse. O otra vez ahí van al mismo ciclo, a la misma situación, u otra vez en la vida está ocurriendo esto. Bueno, pues, comprender que son procesos ya ajenos a ti y que son procesos en los que, si hay alguien que no quiere escuchar o no quiere compartir tus ideas, verás, pues, como que ya no te estás fijando en ello, ok, bueno, o me hago un lado o tú simplemente dejas que esa persona se desconecte, se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque estás, te digo, como procurando tu armonía, estás como procurando bastante tu paz, aparte estás esperando un momento en el que ya estás presintiendo que algo va a cambiar para ti, Géminis. Evidentemente, algo va a cambiar para ti. En algunos casos es como si Géminis fuera esa persona que también no es que te estés mortificando porque todo mundo espera algo increíble de ti, ¿no? Pero tú te estás dando cuenta que estás haciendo las cosas como, bien, en conciencia, coherentes, le estás echando ganas y aunque no estés brillando a tu máximo potencial porque te estás enfocando en tu persona, saben tal vez otras personas que si tú te pones ya, te equilibras a ti misma, a ti mismo, vas a arrancar muy rápido, te vas a disparar muy rápido. El 2022 para ti puede ser un año de una aceleración, o sea, toda la aceleración que ves en el entorno, ahora tú la vas a tener, tal vez de manera única, ¿de acuerdo? Por eso es como, quiero este último, tal vez, noviembre, diciembre, evitar cosas que me retrasen. Lo que creo que menos quieres es atrasarte con ciertas cosas por el caballo de bastos y por eso es que todo lo que tal vez se vaya de tu vida es como, ah, ni te diste cuenta, ¿no? O todo lo que tal vez de pronto quiera jalar tu energía ya en exceso es como, bueno, pues, ok, conciencia, me limito, me pongo al tanto de algo que no puede estar también afectándome, ¿no? Vamos a ver, Géminis, finalmente quiero una carta de afirmación para ti, estas cartas con esta energía me gustan mucho Tal vez este clip se te esté trayendo una proyección profunda con, de nuevo, esa decisión importante de 2022, ¿sabes? Es que en 2022, o sea, es como, va a ser un repentino cambio de sitios, de lugares, de momentos, de objetivos, sí, va a ser mucho cambio, demasiado. Diría yo, exagerados cambios, no para mal, sino cambios que son necesarios, algunos sí que serán cambios que incomoden, pero que son cambios para seguir evolucionando, ¿de acuerdo? Engagement, de nuevo te están hablando de esta conexión con las personas, Géminis, que está creciendo mucho más como tu relacionarte con otros, estar con otros, disfrutar unos momentos con otros Bueno, pues es que es tu naturaleza, Géminis, aunque no lo notes, la energía geminiana le hace muy bien a las personas, como que abre puentes de comunicación entre varias personas Aquí te dicen, Géminis, este es el momento de escoger activar en mi vida cada momento con conciencia Este es el momento en el que me permito nuevas rutas y que si de pronto aparecen personas extrañas o que sean muy diferentes a mí, pueda comprenderlas, pueda notar algo interesante, importante en ellas Este es el momento en que mientras estoy dando un paseo por el jardín, por la calle, me empiezo a ser consciente de otras cosas que están ahí y que empiezan a activar cosas en mi mente y que me empiezan a dar ideas y cuando me doy cuenta de que el compartir con otros también me está co-creando, o sea que cuando tú estás con una persona o en la playa o en el mar estás creando una relación con esa naturaleza, con esa persona, date cuenta que ahí también estás creando mente, estás creando pensamiento, estás creando ideas estás energizándote, evolucionándote y esto mismo, Géminis, es lo que hará tus días y tus momentos más interesantes Es el momento de empezar a darte cuenta como algunas cosas que pueden ser como una hepefanía o algo muy extraño que antes considerabas como muy ajeno a ti de pronto te das cuenta que están dentro de ti, floreciendo también dentro de ti por eso es que aquí vemos en un picnic a un pulpo y a un pez que aunque sean especies diferentes hay algo que los une y no es que los dos vivan en el agua, o bueno tal vez sí, pero es comparten su esencia, comparten su presencia, comparten su conocimiento o aquello que uno le posibilita al otro, ¿de acuerdo? bueno Géminis, eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí presentes gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones Géminis y nos estamos viendo más o menos dentro de cuatro días, sí, de cuatro días Géminis bendiciones y muchas gracias gracias